Gracias por seguir con nosotros y pues lo prometido de Delta, como mencionamos, una de las atracciones más buscadas en esta temporada es conocer las actualizaciones que trae Fire in the Hole, una inversión millonaria, la cual está disponible para toda la familia aquí en Silver Dollar City, me encuentro en este momento con uno de los promotores en la parte de mercadotecnia, ¿Quién nos va a estar comentando más de este entretenimiento? Es un gusto verte, por favor, háblanos un poco más acerca de este entretenimiento. Fire in the Hole, donde estamos parados en este momento, es una nueva montaña rusa para toda la familia y es una inversión de 30 millones de dólares, es la más grande aquí en la región centro-oeste de su tipo, es una bella atracción, es completamente nueva y de hecho es una recreación de otra atracción que estaba anteriormente aquí. Retrocediendo a 1972, cuenta parte de nuestra historia y puedes llevar a toda tu familia en este paseo. Tengo entendido que esto no es algo muy loco, esto es para pequeños, esto es para toda la familia para disfrutar con nueva tecnología. Esta atracción es para toda la familia, solo tienes que medir 36 pulgadas para subirte con un adulto, así que siempre decimos que este lugar es un buen inicio para subir a las montañas rusas, porque no se va a los lados, no va muy rápido, solo tiene tres caídas pequeñas y son muy suaves. Para muchas personas puede ser su primera montaña rusa, pero es una gran experiencia y está abierta todo el año porque es la atracción completamente sellada y cubierta. Por favor invita a la comunidad del estado de Arkansas para participar, para que venga y disfrute de todo lo que Silver Dollar City ofrece. Por supuesto, venga y acompáñenos, acompaña a Rolando aquí en el parque temático y gracias por venir. Queremos tenerlos aquí y que vivan la experiencia, no solo en la primera, pero también en todas las demás temporadas. Hay nueve tipos de eventos y festivales para que usted pueda disfrutar aquí en Silver Dollar City. Todo está preparado para que tengamos un buen año y nos encantaría tenerlos y que nos acompañen. Muchas gracias, ahora le digo, pues es mi turno, yo voy a hacer fila, voy a ir con mi hija y ahorita en un momento les cuento cuál fue mi experiencia personal. Véngase. Anclando la recién incorporada sección del parque de Distrito de Bomberos, el nuevo Fire in the Hole es la mayor inversión de una sola atracción en la historia del parque, la cual cuenta con un audio a bordo y una banda sonora reinventada para guiar a los pasajeros a través de 14 escénicas icónicas de la atracción anterior. Junto con algunas sorpresas nuevas, la montaña rusa cubierta más grande de Harlan con una longitud de 1,512 pies casi un tercio de milla de largo. Su velocidad máxima de 26 millas por hora permite que sea una atracción para todos los miembros de la familia. La duración de este viaje es de casi tres minutos y les aseguro que no se arrepentirán de disfrutar Fire in the Hole en Silver Dollar City. La duración de este viaje es una de las experiencias que usted no se quiere perder si usted está visitando Silver Dollar City. Este entretenimiento es para toda la familia porque no es nada súper extravagante, no es nada que te va a dar temor porque está muy muy interesante la tecnología, las imágenes, las proyecciones. Yo lo recomiendo a todos para que participen, para que lo visiten y pues lo pongan en su lista para que no se lo pierda al momento de estar aquí. Tuve la oportunidad de conocer a una familia colombiana, los cuales son del noroeste de Arkansas y nos estuvieron contando de su experiencia, cómo ellos han hecho una tradición estar en este parque cada año. Vamos a escuchar un poco acerca de ellos. Una gran bendición que esté en esta área donde nos queda súper cerca a la gente de Missouri y también a nosotros que venimos desde Arkansas. Cada año venimos y lo disfrutamos muchísimo, a los niños les encanta, a los grandes también y bueno, les invito a toda la comunidad latina a que se den la oportunidad de conocerlos porque les va a encantar. ¿Cuáles son algunas de las, de las, de los top, lo que están arriba que siempre quieren, les gusta ustedes disfrutar del parque? Bueno, pues hoy vamos a hacer Fire in the Hole por primera vez. Hemos hecho el viejito, pero pues este nuevo es la primera vez y estamos muy emocionados. Pero nos gusta mucho Buttercake, Time Traveler también y Outlaw Run para adultos. Pero también hay muchas cosas para niños, hay animalitos, a ellos les encanta toda la parte de Fire Station, hay roller coasters para niños también. De hecho mi hijo menor tiene dos años y bueno, todos los días nos pide que lo traigamos. Nosotros fuimos aquí como dos veces. La una fue a March 30 y la otra es la una de hoy. Hoy, pero cuéntame, ¿qué es lo que más te gusta hacer aquí? Me gusta. ¿Le gusta este Fire in the Hole? ¿Estás emocionado? Sí. Cuéntales, ¿cuál es tu comida favorita? Este tipo de city, la hot dog. Bueno, ok, hot dogs, hay pizzas, hay barbecue, también hay helados, los slushies, siempre me piden slushies, entonces pues hay muchas oportunidades también para probar comidas. Bueno, así como esta familia, nosotros seguimos animándolo a que ponga su calendario, invita amigos, invita familiares a que vengan durante esta hermosa temporada. Dicen que pues que habíamos mencionado, abril y mayo es la mejor tiempo si usted no quiere hacer grandes filas para disfrutar todo el entretenimiento, toda la comida, todas las memorias que podemos hacer en familia aquí en Silver Dollar City. Estoy tan emocionado que ya ni puedo hablar. De esta manera vamos a otra pausa comercial. Quédense con nosotros. Regresamos en breve. ¡Gracias! ¡Gracias!